Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un relato estremecedor, José Enrique Sánchez y otros 134 presos políticos desterrados a Guatemala revelan las atrocidades vividas bajo el régimen opresor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sánchez, quien pasó 17 meses en la infame prisión de la modelo, describe un calvario marcado por torturas psicológicas, amenazas constantes a sus familias y condiciones inhumanas de detención. Fuimos tratados como animales, lamenta Sánchez, recordando cómo los golpes nocturnos resonaban en las celdas mientras los guardias hacían de su estancia un tormento diario. La comida, servida en baldes infestados de insectos, apenas aliviaba el hambre de los prisioneros, quienes se enfrentaron a un calor sofocante y un trato degradante. Jared Ramírez y Oscar Parrilla corroboran estos horrores, narrando cómo fueron detenidos por expresar su opinión o celebrar libremente. Parrilla, un destacado muralista, relata su sufrimiento en condiciones infrahumanas, donde el agua escaseaba y la comida estaba contaminada. Los juegos mentales y las promesas falsas de liberación eran constantes, agrega, reflejando el cruel sadismo del régimen. Adriana Zapata, encarcelada por el simple acto de imprimir una fotografía, comparte su angustia por la falta de derechos básicos dentro de las cárceles nicaragüenses. No teníamos ni siquiera acceso a una Biblia, lamenta, mientras Isaías Ruiz, un maestro de primaria despedido por disentir, describe celdas de máxima seguridad donde fue incomunicado durante meses. Las jóvenes activistas Gabriela Morales, Mayela Campos y Adela Espinosa cuentan cómo fueron golpeadas y humilladas desde el momento de su arresto, enfrentando torturas físicas y psicológicas en manos de la policía. Campos recuerda con dolor cómo las tomaban fotos incluso al recibir medicinas, mientras Morales señala las secuelas emocionales que lleva consigo. Para estos valientes, el destierro a Guatemala representa un alivio amargo, aunque libres de las cárceles nicaragüenses, temen por las represalias contra sus familias y anhelan volver a una Nicaragua libre y justa. No tengo nada porque el gobierno así lo decidió, reflexiona una devastada Mayela Campos, cuya vida académica y personal quedó truncada por la arbitrariedad del régimen. Mientras tanto, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos claman por justicia y solidaridad hacia los que aún sufren bajo el yugo de Ortega y Murillo. La lucha por la libertad en Nicaragua continúa, mientras estos valientes testigos, a través del dolor, mantienen viva la esperanza de un cambio. El colapso de la aviación en Nicaragua bajo la dictadura Ortega-Murillo es un hecho consumado. El último clavo en el ataúd lo ha puesto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que ha oficializado su retirada definitiva del país. La causa, nada menos que la cancelación arbitraria de su personería jurídica. Otro ejemplo de cómo este régimen sigue cavando la tumba de la economía nicaragüense. El impacto será brutal. Las agencias de viaje, alrededor de 20 afiliadas a IATA, se enfrentan a un panorama desolador. Sin el respaldo de esta organización global que representa a más del 80% del tráfico aéreo mundial, la emisión de boletos se convertirá en una odisea. El famoso Plan de Facturación y Liquidación, BSP, que facilitaba las ventas y aseguraba pagos rápidos y seguros entre aerolíneas y agencias. Ya es historia. El caos será el nuevo estándar. Las aerolíneas tampoco se salvan de este desastre. Aeroméxico ha tenido que recurrir a ventas exclusivamente con tarjeta de crédito, mientras que Copa Airlines ha cerrado su punto de venta en Nicaragua. La venta de boletos aéreos ahora será una pesadilla logística, enredada en portales web y pagos limitados. Un golpe mortal al turismo y la conectividad del país. No podemos olvidar el precedente en Venezuela, otro país arrasado por una dictadura. La salida de IATA allí dejó al tráfico internacional en ruinas, con una caída del 65% y la salida masiva de aerolíneas. Ortega y Murillo parecen decididos a aislar al país del mundo exterior, sumergiéndolo en un abismo económico y político que solo beneficia a sus propios intereses. Mientras el régimen sigue reprimiendo a su pueblo, la economía se desmorona y las agencias de viaje ven sus ingresos evaporarse. Ortega y Murillo continúan su juego despiadado, ignorando el impacto en miles de nicaragüenses que dependen de la conectividad aérea para trabajar, viajar o simplemente sobrevivir. El futuro del país parece cada vez más sombrío bajo su bota. Una liberación que huele más a destierro y humillación que a justicia. Monseñor Silvio Báez, en un grito valiente desde su púlpito, ha calificado la liberación de los 135 presos políticos como un faro de esperanza. Pero no sin subrayar que este destierro forzoso es otra puñalada a la dignidad humana, cortesía del dúo dictatorial Ortega-Murillo. ¿Acaso este acto del régimen es un gesto de benevolencia? Nada más lejos de la verdad. El obispo lo ha dicho con claridad. La verdadera libertad de Nicaragua aún está lejos, y este destierro es solo una maniobra desesperada para lavarse las manos ante las crecientes presiones internacionales. Los presos, enviados a Guatemala en un avión fletado por Estados Unidos, llegan con el corazón roto y la patria robada. Sí, están fuera de las rejas de la modelo, pero su tierra les ha sido arrebatada por una dictadura que sigue atenazando los derechos humanos. Mientras tanto, el régimen se vanagloria de haber tomado esta acción unilateral, sin obtener nada a cambio, como si fuera un favor al mundo. ¿Y quiénes son estos liberados? Personas cuyo único crimen fue alzar la voz contra la injusticia. Laicos, estudiantes y opositores que Ortega y Murillo ven como amenazas a su tiranía. ¡Qué ironía! Liberados de una prisión, solo para encontrarse atrapados en un exilio forzado. Monseñor Báez no se deja engañar. Llama a la resistencia, a la oración, y mantiene viva la esperanza de que este acto no es el fin, sino el preludio de la verdadera liberación de un país asfixiado por la opresión. Ortega y Murillo, en su desesperada huida hacia adelante, creen que con esta pantomima han calmado la presión, pero el eco de la resistencia, como lo dice Báez, sigue resonando con más fuerza que nunca. Una nueva pataleta del régimen Ortega Murillo. Esta vez, la dictadura no se anda con rodeos al defender a uno de sus más fieles aliados, Dante Mosse, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Mosse, quien se dedicó a llenar los bolsillos del régimen nicaragüense con jugosos préstamos, ahora enfrenta una demanda en una corte federal de Estados Unidos por, nada más y nada menos que manipulación de mercado y violación a la famosa ley rico, la misma que se usa contra mafiosos. La indignada Rosario Murillo, sin pestañear, lanzó su queja pública a la nueva presidenta del BCIE, Ana Gisela Sánchez Moroto. En un berrinche que más parece un guión de telenovela, Murillo protestó porque, según ella, ¿cómo es posible que no se les haya consultado? Claro, no importa que Mosse esté siendo acusado de corrupción, lo que importa para esta dictadura es proteger a quienes, como él, les llenan de dinero para sostener su represión. Murillo también calificó la demanda como absurda, asegurando que en Centroamérica existen los instrumentos necesarios para resolver estos problemas. ¡Qué cinismo! Ortega y Murillo se aferran al poder y ahora pretenden hacer lo mismo con los hilos del BCIE, queriendo que este escándalo de corrupción sea manejado bajo su control. No les conviene que los trapos sucios salgan a la luz internacional, menos en una corte estadounidense. Lo que queda claro es que mientras Mosse beneficiaba al régimen con préstamos millonarios, el pueblo nicaragüense sufría represión, exilio y muerte desde las protestas de 2018. Ortega y Murillo han vivido en una burbuja de impunidad, gracias a sus socios corruptos. Pero ahora, parece que esa burbuja podría estar reventando y no les gusta nada que Estados Unidos esté investigando las turbias conexiones entre el BCIE y la dictadura. Este episodio es solo otro capítulo en la larga lista de escándalos que ensucian aún más el oscuro legado de Ortega y Murillo. Pero que no se engañen, no importa cuánto protesten o pataleen, la verdad sigue saliendo a la luz y su tiempo está contado. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.